¿Qué onda hijos de su hermosa madre? Antes que nada disculpen la calidad del video, porque ya sé que sus hermosos ojos están acostumbrados a ver puro 1080p a 60fps, pero yo no tengo el equipo suficiente para grabar a esa calidad, yo solo hago lo que puedo con lo que tengo. Y otra cosita, también puede que el puntero del mouse se teletransporte a cada rato. Ahora sí, continuemos. En YouTube hay muchos videos de cómo mejorar el rendimiento del Minecraft, y muy buenos videos, pero en esos videos lo hacen con un Intel Core i3 de cuarta generación y 4GB de RAM, o similares, pero nosotros tenemos algo peor, nosotros estamos a otro nivel. Así que en este video les enseñaré a aumentar los FPS en Minecraft. Es un truco que ayuda a aumentar los FPS, son cosas que un pobre va aprendiendo. Y como ya vieron, mi PC tiene un procesador de mierda, 2GB de RAM y las gráficas integradas. Peor que esto, no creo que tengan. También que antes de hacer esto, les recomiendo que reinicien su PC por si han iniciado muchas aplicaciones, ya que un reinicio siempre viene bien para limpiar la RAM. Esto yo lo voy a hacer con el Tee Launcher, pero sirve para cualquier otro launcher. Bueno, no sé, no lo he probado con el Launcher Premium porque soy pobre, pero sí lo he probado con muchos otros y sí funciona. Algo que se me olvidó decir es que si tienes una laptop, como en mi caso, te recomiendo que la pongas en alto rendimiento para que así puedas aprovechar mejor este truco, por así decirlo. Si por alguna extraña razón no te salen las opciones de energía o algo por el estilo, te puedes ir a Menú Inicio, Panel de Control, Hardware y Sonido y Opciones y Energía. Y aquí podrás seleccionar el alto rendimiento. Y bueno, para los que tienen este launcher, lo mejor sería que solo le colocaran 1GB de RAM. Darle más RAM al Minecraft no aumenta los FPS. Para PCs de cartón como la mía, es mejor darle 1GB de RAM, ya que como tengo Minecraft con todo al mínimo, nunca supera el GB de RAM. Y como dije, tener más RAM en la PC no aumenta los FPS en Minecraft. Lo que hace es que el sistema operativo se mueve más fluido y por eso es que da la sensación de que va mejor en una PC con más RAM. Claro está que si le vas a meter un montón de mods, poner los chunks a 16 y ponerle un shader, ahí la RAM si va a ayudar en los FPS. Pero bueno, ya esa es otra cosa, tengo una PC muy pobre para andar pensando en eso. Sigamos que ya perdimos un montón de tiempo solo explicando esa mamada. Yo esto lo voy a hacer en la 1.14, aunque yo recomiendo que lo hagan en la 1.12, ya que es la última versión más optimizada que hay. Estaría bueno que se desconectaran del internet, para que así no los joda las notificaciones del Google Chrome y ninguna otra aplicación que consuma internet en segundo plano. Y aparte, para que el Minecraft cargue más rápido. De antemano ya tendríamos que tener el Optifine, pero dime quién no tiene el Optifine. Una vez ya se les haya iniciado el Minecraft, creamos un nuevo mundo o iniciamos uno ya creado, como quieran. Aquí es donde comienza lo bueno. Lo primero sería que coloquemos el Minecraft en modo ventana, así como lo están viendo en pantalla. Todo el mundo sabe que el modo ventana da más FPS, así que en tostadoras como esta va bien. Ya sea que es incómodo jugar por más de dos horas en modo ventana, pero es lo que los pobres hacemos. Y bueno, después del modo ventana, lo que tenemos que hacer es abrir el administrador de tareas y luego buscar los procesos de Java. En este caso, y bueno, siempre va a ser el caso de que van a haber dos Javas. Bueno, lo que tenemos que hacer es terminar el proceso del Java que esté consumiendo menos memoria RAM. Ese es el launcher que se queda en segundo plano, o sea, se queda abierto en segundo plano, más nada consumiendo recursos innecesarios. Bueno, procedemos a terminar el proceso de ese Java, el que tenga menos memoria RAM. Y luego de haber terminado el proceso, tenemos que al otro Java, que ese es el Minecraft, este Java que está abierto es el Minecraft. A ese le establecemos la prioridad a por encima de lo normal. Le establecemos la prioridad a por encima de lo normal. Y listo, eso sería todo el trucazo. Para Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10 es lo mismo. Incluso es hasta más fácil, ya que es más fácil identificar el Java, ya que salen con los dibujitos Java. Aquí les enseño mi configuración del Optifine. Si quieren, copien la tal y como ya la tengo, o busquen otras mejores por YouTube. Ah, y si tienen un paquete de textura, les recomiendo que lo quiten, ya que la mayoría quita FPS. Al menos que tengas un paquete de textura que dé más FPS. Pero yo recomiendo que lo quiten. Bueno, y una vez que hayamos quitado nuestro paquete de textura, vamos a ver cuántos FPS tenemos. Bueno, tenemos... Bueno, al menos ya alcanzamos los 30 FPS grabando. Nada mal para hacer una tostadora. Y por obvias razones y para que no me jodan que esto es clickbait. Ya a partir de aquí tengo que comenzar a grabar con mi teléfono. Y bueno, vamos a ver cuántos FPS me va sin grabar. Bueno, bueno, ya llegamos a los 70 FPS. Ya esto no es clickbait. Y sí, es que las letras del F3 dan lag. Ah, y por si no lo sabías, los datos del F3 quitan FPS. Mira, Fraps no miente. El F3 sí quita FPS. Ahí está nomás. Entonces, si pones el F3 y el juego te va a 60 FPS, eso quiere decir que entonces te va como a 70, ya que el F3 quita FPS. Y antes que venga el Mr. Tecnológico y diga, Ay, pero esos FPS solo son estéticos. Cuando vayas a una mina y te consigas con 40 creepers y ya tengas tu casa de 3 pisos con 50 cofres llenos de tierra, el juego te va a ir a unos 20 FPS. Pues amigo. ¿Cómo mierdas quieres tener 60 FPS estables con una PC de mierda? Algo es algo. Prácticamente estamos haciendo milagros con estas tostadoras. Y recuerden que en la 1.12 va a más FPS. A mí vea esta cantidad de FPS porque estoy en la 1.14. Pero si hubiera escogido la 1.12, me iría a más FPS. Oye, pero ¿por qué mierdas no jugaste en la 1.12 entonces? Porque me gusta más la 1.14, va. Y para que no digan que cambié la PC, miren. La misma tostadora. LOL, ya llegamos a los 80 FPS. Me pregunto qué pasará si pongo los chunks a 16. No me jodas. Bueno, va aceptable. Ah, y otra cosita. Poner la dificultad en Pacífico da unos pocos FPS más, ya que no genera mobs. Ya sé que es muy de puto jugar en Pacífico, pero cualquier cosa que dé más FPS me sirve. Y recuerden que también traten de optimizar su PC para que tenga todo su mejor rendimiento. O sea, no le tengan tanta mierda instalada ni tantos procesos en segundo plano. Ya que como vieron, yo tampoco le tengo tantísimos procesos abiertos. Aunque en Windows 10 esto es un problema. Ya que si tienes poca memoria RAM, estos procesos te van a joder. Justamente en esta misma PC, jugando Minecraft, no me iba ni a 10 FPS. Y sin exagerar, ¿eh? Porque los procesos del Windows 10 me consumían casi el 80% de la RAM. Y bueno amigos, eso ya sería todo por este video. Recuerda seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Cuando tenga. Nos vemos. Hasta la próxima.